íbamos a empezar con el repunte, ya prácticamente la cuarta ola, y ya las proyecciones nos comentan que aproximadamente entre 10 y 12 días alcanzaremos muchos, muchos casos confirmados, se incrementa el número de casos, se incrementa el índice de positividad. Lo que esperamos es que la hospitalización no sea tan ingresos exponenciales por la misma vacunación, que esto es lo que realmente produce, que se colapse el sistema de salud. Entonces esperamos menos hospitalizados y un gran incremento en el número de casos, muy probablemente no visto en las olas anteriores, y también esperamos una disminución.